¡Aplausos! Quiero contarte cómo estoy en este momento Mientras siento que te pierdo Por ti siento más que amor Si tú supieras que te pinto en mis canciones Dibujando con palabras lo que siento en mi interior Todo lo que escribo, todo lo que soy hoy te lo debo a ti Perdóname si alguna vez no te demostré Que en el silencio te he querido más que a nadie en este mundo Y por si no vuelvo a verte te diré Que eres mucho más de los que yo soñé Cómo hacer para que vuelvas otra vez Quiero ver amanecer contigo en mí Entregarme en cuerpo y alma para ti Regalarte en un suspiro mi sentir Vuelve a mí Quiero soñarte Quiero hablarte en el silencio Voy a amarte a contraviento Hasta que duela mi voz Tengo miedo a estar No perderte A perderme si te pierdes Voy a amarte hasta la muerte Y que me perdone Que me perdone Todo lo que escribo, todo lo que soy hoy te lo debo a ti Perdóname si alguna vez no te demostré Que en el silencio te he querido más que a nadie en este mundo Y por si no vuelvo a verte te diré Que eres mucho más de lo que yo soñé Cómo hacer para que vuelvas otra vez Quiero ver amanecer contigo en mí Entregarme en cuerpo y alma para ti Regalarte en un suspiro mi sentir Vuelve a mí Vuelve a mí Sé que no lo sé No llego a ver lo que me quieres Pero esta vez Deja que diga voz en grito Que tú eres mi luz El que ilumina la agonía Cuando estoy lejos de ti Lejos de ti De ti Y por si no vuelvo a verte te diré Que eres mucho más de lo que yo soñé Cómo hacer para que vuelvas otra vez Quiero ver amanecer contigo en mí Entregarme en cuerpo y alma para ti Regalarte en un suspiro mi sentir Vuelve a mí Muchísimas gracias